...y lo tenemos no para nosotros. La colección es nuestra, pero a la vez es de la humanidad. Por tanto, tienes que coleccionarlo, pero a la vez tienes que presentarlo. Noche de Mayo, ¿qué fue? ¿Fue quizás el punto inicial de su interés por la obra martiana? Anteriormente, ya yo comencé, te digo, desde mis inicios también como profesora, a trabajar con estos cuentos, con estas historias, con estas pequeñas anécdotas hacia los niños. Y tenía libros que ya yo comencé a pintar a partir de... y le hacía pequeños dibujos a ellos con la forma en que yo trabajo a Martí y coleccioné lo mío, pero no para mí, también para ellos. O sea, conservo obra, la colecciono, pero lo que más me interesa coleccionar es precisamente el conocimiento. Más que lo material, yo creo que mejor que todo, todo lo que podemos tener es el conocimiento espiritual. No ver a Martí solamente, como te diría, con los zapaticos de rosa o con Noche de Mayo. Noche de Mayo es un eclipse, es un terminar, es un renacer y es un volverse a iniciar.